Creo que detrás de la bruma el sol entera Creo que en esta noche oscura nueve de señas Creo que en los ocultos volcán en mi corazón Creo que esta nave perdida llega a su cuerpo No me robarán la esperanza, no me la romperán No me robarán la esperanza, no me la romperán la esperanza Manuel Guerrero Ceballos José Manuel Parada Malhuenda Existe el derecho al recuerdo Hoy lo ejercemos con el dolor legítimo de hombres Aqueles arrebataron a dos de sus compañeros más señalados En circunstancias fríamente bestiales Recordamos sus vidas, no sus muertes Otros temerán a sus muertes Otros no vivirán para recordar sus muertes Nosotros recordaremos su limpia vida de hombres Su militancia por libertad Sus espacios de hogar y de compañeros A continuación se dirigirá a ustedes la señora Ana Vicencio Directora de nuestro colegio Buenas noches Una directora suspira Tiene un oficio timbrado con estampillas fiscales Y ya no hace clase Una directora adquiere un abrigo de pieles Una pulsera de oro Y una horrenda flor artificial para la solapa Una directora adopta una sonrisa complaciente y complacida ante la autoridad Una directora manda a palmita que toque la campana Una directora preside el acto escolar y comienza Como decía el poeta Una directora cita a la divina Gabriela Y hace suya la oración de la maestra Una directora no haya que hacer con su pelo Una directora tiene una pena airada Una directora debe mantener la calma Y llamar a la unidad A una directora le han arrancado un colega y a un padre A una directora le han estremecido la escuela Se le pide combatividad Para que nunca más La imagen de dos amigos está allí En la sonrisa que trata de justificar el atraso de Javiera O en el mirar atento de fugitivo No fácil de olvidar Dicen que aquí faltan dos amigos Digo que ahora somos más ¿Cómo se puede mostrar al mundo Que buscar caminos de paz y amor No es una utopía Cuando podemos ir más allá De las declaraciones o de la violencia Esta directora ha recibido de sus jefes directos Solo el deseo de que Dios Le dé sabiduría para tomar direcciones y decisiones cuerdas En esta semana Pilatos no está lejos Para que sigamos siendo un colegio Estaremos el lunes 31 en distintas tareas Recibiendo y entregando Escuchando y hablando nuestra verdad La lucha no es solo callejera La lucha debe cimentarse en el amor El estudio y la vida Esta mañana los niños me lo han mostrado Algún día haremos un recuento De todo lo que quisieron expresar Esta directora recibe a los mayores de nuestra comunidad En la expresión colectiva Para el recuerdo de Manuel y José Manuel La tía Ana se ha calmado Sabe que los mensajes vienen más adelante Y a ellos se adhiere Somos nuevamente el latino Y no nos falta nadie Adelante Anunciamos la presencia del apoderado señor Julio Jung Quien leerá un poema de Gustavo Donós De Gustavo Donoso Gus Para proclamar en la micro Señores pasajeros No intento molestarlos Me veo la necesidad de pedirles que al bajarse Tenga la bondad de mirar Tenga la gentileza de ver Un letrero vulgar como un árbol de lata En el nombre de sus padres Pido a todos los hijos En el nombre de sus hijos Pido a todos los padres Que pongan atención y lean Dice Parada Señoras y señores A todos los invito Acompáñenme a su solemne inauguración De un monumento al dolor Al dolor de Roberto y María Dos actores que representaron muchas tragedias Antes que la tragedia se les presentara Trayendo la cabeza sola Por obra tal vez de armas blancas Por obra sin duda de almas negras De su hijo que tenía el corazón Tan bien puesto Que seamos capaces de poner Parada en cada esquina A tanto dolor semejante Y cuidemos Que no se olvide Que no se oxide Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el pasado Nos habla Manuel En una carta Que leerá para nosotros El periodista Mario Gómez López La carta que él me escribió Está fechada Está fechada el 14 de diciembre De 1984 Y aparece publicada El lunes próximo En Fortín Mapocho Dice, comillas Don Mario En la situación en que me encuentro Que dentro de todo No es tan particular En el Chile de hoy Tengo mucho tiempo disponible Para leer Escribir O reflexionar Siéndome coartada La posibilidad Por ahora De continuar En forma regular Mi vida cotidiana Ya sea profesional Familiar O social He podido encontrarme Con sus comentarios Reportajes En el programa Amigos En Radio Chilera Los he seguido Casi por un mes Es el tiempo Que he cumplido Haciéndole el quite A una injusta orden De detención Que por decreto Número 4936 Del Ministerio Del Interior Se quiere aplicar En mi contra He encontrado Una gran fuerza Optimismo Fe Y resolución En cada uno De sus comentarios Que invitan A continuar adelante Y darle un sentido Social Colectivo A los dramas Y anhelos Individuales De cada cuadro Vive Quiero saludarlo Por ello Y decirle Que dentro De la aspereza De la vida Que enfrentamos Y cuando a veces Pareciera Que el cerco O la tenaza De los problemas Si la intimidación Nos toca Es bueno saber Que uno No está solo Que hay mucha gente Creemos Que la mayoría Que en su dimensión Venciendo el hambre La represión O el silencio Construyen Futuro En mi caso Esa dimensión humana Es la que también Sufre Más allá De las órdenes Oficiales E incluso De pronunciamientos De solidaridad Que bienvenido sea Está en el dolor De mis hijos A los cuales Otra vez No puedo ver Y saludar En el término De su año escolar O en navidad Está en su angustia Por no saber Cuando pudiera Ser apresado Y torturado También está En su propia rebeldía Que se manifiesta Como dice Manuel De catorce años Octavo año Básico En que pareciera Que su cabeza Va a reventar De impotencia Y que él Canaliza En su participación Incluso Aislada En cada protesta Donde él se suma A las acciones De su barrio Más allá De las recomendaciones Familiares En la misma dimensión Que se manifiesta En el cansancio De mis padres Los que a pesar De querer Tenernos A todos A su lado A mí me presionan Para que me vaya Del país Y en esta oportunidad A diferencia De las no sé cuántas Anteriores Ya no quieren Más guerra Y más allá De su voluntad Aceptan Como imposición Inalterable La omnipotencia Oficial Es la proyección De los más de cien Apoderados Y colegas Profesionales Que en el colegio Latinoamericano En el que trabajo Firmaron una carta Al presidente De la corte suprema Solicitándole Interceder Por mi caso De otro modo Se dimensiona En mi relación Con mi compañera Con la que tenemos Un mueble acá O allá Un bolso de ropa En otro lado Y la cama en otro Con lo que un sábado A las 23, 30 horas Vagabondeamos Buscando un nuevo refugio Y que en los años De vida juntos Hemos pernoctado Ya en innumerables Casas En las que nos rodean Con cariño Y amistad Sin límites ¿Cuánta perseverancia Decisión Y arrojo Se requiere Para ser libres? Sin duda Que mucha Porque como Expresé El 11 de septiembre Pasado 1964 En la romería Que se hizo Al cementerio general Dije Podremos juntar Todas las lágrimas Y no seremos libres Pero si sumamos Todas las resoluciones Y las fuerzas Y las fuerzas Todos los heroísmos Cotidianos Nacerá la nueva vida Por eso Me dice en su carta Por eso Don Mario He querido Escribirle En la medida Que nos empinemos Para señalarle Que todos Y usted Lo hace muy bien En lo suyo Repito En la medida Que nos empinemos Por sobre Nuestros problemas Y temores Estaremos Desbrozando Terrenos Y echando Siguientes Para lo que Tendrá que venir Caramba Que va a tener Que venir Un fuerte abrazo Y gracias por todo Manuel Guerrero C Una postata Un cariñoso saludo A Miguel D Saben ustedes Que es Tabañino Amigo de siempre Amigo de siempre En mi pueblo Hoy día No tienen cabida Los limpios de corazón Los bienaventurados Los locos Ni los niños Hoy no hoy día No es fácil Rebrotar un canto En un decir formal En la ternura frágil De ese hombre niño Conocí el amor A un pueblo engrandecido En la ternura frágil De aquel maestro El verso se agranda Y va de adentro El aroma fragante De ese ciruelo En una calle larga Deja recuerdos Hay calles largas También oscuras No son como el ciruelo Son de amargura Dame el perfume claro De los almendros Que sabe olorcito A tierra Lindo comienzo Quiero arrullarme entero En un dulce sueño Quiero pintar Tu rostro Tu cuerpo entero Quiero cantarle A la vida Y a los ciruelos Que broten hoy día Y que dan consuelos Quiero cantarle A la vida Y al amanecer Porque yo en primavera Vuelvo a nacer En un dulce sueño En este renacer nuevo renaces tú Con tu figura noble y en plenitud No habrá niño en mi pueblo que no te cante En una sala de escuela y en todas partes No habrá niño en mi pueblo que no te cante En una sala de escuela y en todas partes En el lenguaje sagrado Manuel se llama Ese que es elegido ese es mañana En mi lenguaje te llamo Manuel de Pan Porque fuiste humilde, supiste dar No te pongo en pasado, tú eres presente Estás conmigo siempre razón naciente Tu palabra suena y en todas partes Grito libertario del continente Tu palabra suena razón naciente Grito libertario del continente A nosotros fue una alegría muy grande Cuando supimos de la presencia de este germen de vida Que era la hija de Manuel que hoy día De Manuel Yohuana que es Manuel la libertad Era una alegría muy grande Porque se cumplía una contradicción natural Que por más que se quiera achacar Y a oscurecer El día cuando no corresponde La luz va necesariamente a brotar Y esta luz hoy día Tiene nombre, ¿no es cierto? Que es Manuela Y había mucha necesidad de hablar de ella Porque Manuel también lo había hecho En alguna oportunidad Aún no nacida ella Hay un canto que se llama En ese tiempo se llamaba Décimas por un niño que no ha nacido Quiero entregarte retoño Simiente de un amor puro Que aunque el mañana sea duro Mi canto nace en otoño Antes que tengas un año Y tus ojitos descubran En las almas que se abrieran A tu rayo iluminado Que tu sol en mí ha dejado Razones de amor profunda En ti yo veo un crisol En donde ya fue fundido Todo ese amor contenido De un padre que te arrulló Así lo sintiera yo De saberlo de su boca Cuando lo hablara allí en prosa Antes de que tú nacieras Él te acunó en vez primera En su canto y en su prosa Tu padre se hizo maestro De esos de pura madera Y enseñando ya se esmera Por todos los niños nuestros Su calidez va por dentro Y la demuestra enseñando Qué hermoso verlo explicando El ABC de la vida En preguntas exigidas Que el de a poco va aclarando También fue luz de mi pueblo De los maestros y obreros También de los jornaleros Enseñó en los sindicatos Que el ser libre no es un pacto Ni menos lo son convenios Que se arrastran por decenios En componendas tranzadas De mi patria pisoteada En este largo, largo invierno Arcillas se hizo tu rostro Raíces fueron tus manos Quien las riega es un hermano Esperando que muy pronto El fruto salga del fondo De tu paso iluminado Que lo sigue el maltratado Por la soberbia inhumana Que disfrazando se ensaña Con el cordero amarrado Que despierte el jornalero Y también el estudiante Que se diga en todas partes Que esta patria está de duelo Y que ha sido regado el suelo Con la sangre noble y pura De quienes hicieron suya La causa del pueblo obrero Quiero entregarte retoño Simiente de un amor puro Que aunque el mañana sea duro Mi canto nace en otoño Mi canto nace en otoño En este homenaje del día de hoy De amigos, familiares, alumnos Se hace presente entre nosotros La señora María Malhuenda Muy buenas noches Quiero en esta noche Entregarles un saludo Pensando en el saludo Que les entregaría José Manuel Si estuviera aquí Aunque yo creo que está aquí con nosotros Les hablaría De lo hermoso Que es vivir De lo hermoso que es Disfrutar del cariño De sus compañeros Cuando él era Un estudiante En el liceo La Starria Siempre fue elegido Como el mejor compañero Por los que integraban su curso Les hablaría tal vez Del viento Del mar De la montaña De los ríos De la historia De nuestra patria Porque él amaba La vida Y amaba Esencialmente A los seres humanos Por eso tuvo Una familia tan linda Por eso está con nosotros En la presencia De Javiera De Camilo De Juan José De Pablo Antonio De Estela La madre de sus hijos Y yo solo quiero decirles Que recordando El niño alegre El niño Que disfrutaba Con todo En la vida En estos días Por encima Del dolor Que podamos tener Hay que tener Hay que tener confianza En la vida En el ser humano En el futuro Hay que amar A nuestros semejantes Como Samuel Aunque Eso pueda Significar Entregar Lo que significó Para él Y para Manuel Guerrero Y para tantos otros Mártires De esta época Entregar Su vida Por amor A la vida Entonces Solo quiero decirles Para terminar Que lo más importante Es eso Amar cada minuto Que se vive Amar A sus compañeros A sus padres A sus hermanos Y más tarde A sus hijos Y así Podrán decir Como lo dice José Manuel En uno de sus poemas Se muere Solo por aquello Por lo que vale la pena Vivir José Manuel Está con nosotros Y tenemos Que trabajar Porque se imponga El amor A la vida Para combatir A los que han sembrado La muerte En nuestra patria Y volver a hacerla Una tierra De libertad De justicia De dignidad De democracia Ese es el mejor Homenaje Que les podemos Rendir Y ese es El homenaje Que yo quiero Rendirle A mi hijo José Manuel Que fue Un niño Como los que asisten A clases En este colegio Y que supo Tener Una vida Tan hermosa Y tan digna Buenas noches ¡Gracias! 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 El canto De dos palomos ¡Ay mi palomo! ¡Ay mi palomo! Este que yo entrego ahora Como la aurora Como la aurora Vuelen palomos Hermosos Dejenos su canto aquí Tú vives en mi garganta Y este canto es para ti Vuelen palomos Hermosos Dejenos su canto aquí Tú vives en mi garganta Y este canto es para ti Mañana por la mañana Ven mi palomo Ven mi palomo Acércate a mi ventana Y en la mañana Y en la mañana Y una lágrima te espera Para que calmes tu ser Mi rostro allí se retrata Para que me pueda ver Y una lágrima te espera Para que calmes tu ser Mi rostro allí se retrata Para que me pueda ver Verde cogollito de esperanza Verde cogollo Verde cogollo Pa' mi palomo perdito Pa' lo muerito Pa' lo muerito Vente pa' mi naranjito Que planteo yo para ti Que te sirva de refugio Ay, yo cuidaré de ti Vente pa' mi naranjito Que planteo yo para ti Que te sirva de refugio Ay, yo cuidaré de ti Vente pa' mi naranjito Pulergene Lulegene La, 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 la... Hay una canción de niños que es la que vamos a cantar, que habla de tres niños. Son tres niños de uno, pero pueden ser también los tres niños de ustedes. Los niños son como la respuesta a muchas interrogantes nuestras. Yo me acuerdo, en tanto no habían respuestas claras de lo que había sucedido, en qué afirmar, ¿no es cierto?, la humanidad de uno cuando ha sido tan golpeada. Y me acordaba de mis hijos, y me acordaba de los niños de este colegio. Y cada saludo, cada carta que llegaba, era significativa de este poco de aire que se necesitaba. Creo que los niños merecen más hoy día, más que nunca. Cuando sus almas están tan llenas de cicatrices, necesitan más que una canción para cerrarla. Hoy cuando salí, me encontré a la luna. Le falta un pedazo, ¿quién se lo comió? Es como un quesillo, al que le faltara. Un pedazo grande, que más para cortar. No te comas todo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. La nairucha mira por una ventana, si no come luego se va a ir a la cama. El gastar le da, le regalo un sapón, que tomo prestado, a la luna un rato. No te comas todo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. No te comas todo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. Mira para acá, tiene la cabeza todita a doblar. Esta tortuguita se puso amarilla, porque está creciendo, come de chuguita. Ahora come pasto, no seas flotón, no seas flotón, no seas flotón. Vamos con el llanco, juntos a pasear. Súbete al caballo, no irá y gaspar. Vamos con el llanco, juntos a pasear. Súbete al caballo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. Súbete al caballo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. Súbete al caballo, no seas flotón, déjame un pedazo, que hambre tengo yo. A continuación, se dirige a ustedes María Estela Ortiz, de Parada. Queridos amigos, queridos niños. Es bastante difícil hablar después de haber tratado de soportar, entre comillas, la primera parte del acto. Demasiada emoción junta, demasiado dolor, demasiado fuerza para sacar esa fuerza que tenemos que sacar con la Juana y la señora Elena de adentro de la guata cuando decimos cuando ya de repente no damos más. En primer lugar, agradecerles, no lo de hoy día, sino lo de ayer y lo de mañana. Porque, y aquí es donde se pone difícil la cosa, hemos descubierto con los niños, con Oguana y Elena, una cosa que no sabíamos antes, y es que las fechas, pucha que pesan. Entonces, si me acuerdo que hoy día es jueves, y que hace un año fue el último jueves que dormí junto a José Manuel, me cuesta más hablar todavía. Entonces, uno ha tenido que aprender en que hay momentos en que tenemos que olvidarnos de lo que sentimos para poder sacar esa fuerza dentro de la guata y poder exigir justicia con mucha fuerza, con mucha rabia y con mucha esperanza. Entonces, quería yo decirles que gracias por todo lo que nos han dado durante cada uno de estos días desde hace un año. Porque ha sido difícil, ha sido terriblemente difícil, ha sido terriblemente doloroso. Nos ha costado mucho, me ha costado mucho. No es fácil quedar sola con cuatro niños. No es fácil acogerlos cuando tienen pena, siempre. No es fácil responder las preguntas o las necesidades de la Javiera que ya cumplió doce y al mismo tiempo del Antonio que va a cumplir tres. Y entre medio, entender la rabia del Camilo y el bloqueo del Juanjo. No es fácil, pero pucha que sería difícil si no lo hubiese tenido ustedes. Minuto a minuto al lado mío. Minuto a minuto ayudándome. Minuto a minuto entregándome solidaridad y amor. Minuto a minuto enseñándome a querer vivir de nuevo. Porque al comienzo, ¿verdad Juana? No estábamos muy convencidas de agarrarnos a la vida. Pero ustedes nos ayudaron. Y nos ayudaron, como decía el Leo, sin lugar a dudas, nuestros niños y todos los niños. Yo quería realmente agradecerles, pero desde el fondo del corazón. Aquellos sonrisas o retos en la mañana cuando llego corriendo con la Javiera y el Camilo. O aquella mirada llena de ternura cuando llego en la tarde atrasado porque me han detenido, porque vengo de alguna asamblea o de algún lugar de entregar el testimonio y de invitarlos a seguir luchando a otra gente, a los pobladores, a los obreros, a las mujeres, etc. Y en vez de llegar a las 6 y 10, llego a veces un cuarto para las 7 y el Juanjo generalmente acompañado de los tíos o de uno o dos más amigos cuyos padres han atrasado. O cuando siguieron a los chiquillos y hubo que tomar toda clase de medidas de seguridad para que no dieran un paso fuera del colegio, por mucho que se enojaran ellos. De los papás que entendiendo esto han conversado con sus niños y los niños han tenido que entender que algunos niños, entre los cuales están los míos, no pueden ir a Providencia a almorzar solos porque desgraciadamente en este país corren riesgos que nosotros no queremos que sigan viviendo. Bueno, por tantas cosas, pero sobre todo por el amor, por la fuerza y sobre todo por lo que ustedes hacen cada uno, cada una de las horas para que nuestros niños no sigan viviendo lo que han vivido y lo que les tocó vivir hace ya un año o hace ya desde que nacieron. Entonces ahora paso después de los agradecimientos, la verdad es que estoy como muy emocionada y me cuesta harto hablar, porque los tengo muy adentro. La América la conocí cuando nació y a muchos de los cabros que hay aquí desde los dos o tres años cuando tuvimos con José Manuel el primer contacto con el latino. Y fuimos a paseos juntos, estuvimos en Peña juntos, discutimos, peleamos, nos reímos y ahora estamos aquí rindiéndole un homenaje a José Manuel, a Manuel, gran amigo que ya no está, no porque ellos no quisieran, sino que porque el fascismo decidió, planificó y trató por medio de su asesinato, horrorizar y parar a nuestro pueblo en la lucha por la libertad. Y recuerdo cuando hace también un año hablé aquí y los invité a que no nos ganaran a dejar el miedo en otra parte, a tratar de ganar el miedo porque no nos paralizara el horror, porque no nos paralizara la sangre de ellos y de tantos que han quedado en el camino. Y hemos ganado, sin lugar a duda, hemos ganado porque hoy día hemos demostrado, el pueblo ha demostrado, las mujeres han demostrado, los estudiantes han demostrado y los niños también han tenido que demostrar desgraciadamente que con el horror, con la muerte, con la tortura, con el amedrentamiento que han tenido que sufrir los niños de este colegio no van a ser capaces de inmovilizarnos. Al contrario, hemos demostrado que somos capaces de seguir adelante a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de todo porque estamos convencidos de que vamos a ganar, de que nuestros niños van a vivir mañana un Chile que se merecen. Amigos, no quiero hablarles de lo que me ha tocado hablar en tantas partes porque yo sé que los que están aquí estamos juntos en esta lucha y estamos todos convencidos. Entonces, lo que sí quiero hacer, para ser breve, es invitarlos a cosas bien concretas porque han habido cientos de actos en diferentes partes. Una experiencia linda tal vez que quiero compartir con ustedes es un acto en el cual tuve que participar hace dos semanas de mujeres campesinas, el primer acto de un sector que se llama La Rinconada cerca de San Felipe, después de doce años y medio. Un almuerzo de los campesinos de ese sector que me quisieron invitar que me hayan escuchado porque sabían lo que me había pasado. Y así como eso, me ha tocado estar en miles de actos especialmente durante estos días y por eso La Juana viene recién llegando porque nos tenemos que dividir. Pero queremos invitarlo a tres o cuatro actos que son los actos centrales con los cuales nosotros queremos rendirle un homenaje a Santiago, a Manuel, a José Manuel y a todas las víctimas de la represión y demostrarle a Pinochet y a su dictadura y al Poder Judicial también que es cómplice y así lo ha demostrado de cada una de las violaciones de derechos humanos que han existido durante este país durante todo este tiempo en este país demostrarles que somos capaces y que vamos a vencer. El primero es mañana a la una de la tarde que nos acompañen mañana es feriado así que no hay pega que es la razón que a veces no significa que no nos puedan acompañar todos los viernes al bandejón de la justicia a exigir justicia y que el gobierno asuma la responsabilidad de una vez por todas en estos asesinatos. Entonces mañana a la una alguna gente se va a juntar un cuarto para la una en bandera con la Alameda nosotros llegaremos a la una en punto el que llega trazado se incorpora. Son dos vueltas en silencio con un clavel y trataremos de llegar hasta los tribunales los que puedan que lleven una vela para dejarla en los tribunales como testimonio de nuestra exigencia de justicia. El día domingo a mediodía domingo 30 a la misma hora en que encontraron a Manuel a José Manuel y a Santiago queremos rendirle un homenaje en el lugar donde fueron encontrados una cosa muy simple pero de mucho amor de mucho encuentro con ellos en la tarde a las 6 de la tarde en la parroquia el sagrario que es bastante pequeña pero que que queda al lado la catedral esperamos que la plaza de armas se llene una misa que oficiarán los tres vicarios de la solidaridad en homenaje a José Manuel y a través de él a todos. El día martes 2 y aquí les queremos pedir un favor muy especial que ustedes nos ayuden a comunicar esto porque parece que la censura de los medios de comunicación están contra nosotros nos prestaron el Cariola y vamos a hacer un homenaje a las 7 de la tarde en el Cariola y el día 2 el día de duelo nacional que convoca la GESH el Comité por la Vida y otras organizaciones sociales y políticas que se están adhiriendo con la idea de de aquí a lo mejor aunque no creo de no enviar los niños al colegio y de a las 12 del día juntarnos frente a la catedral para hacer un minuto de silencio y leer el documento que ustedes están firmando para que nunca más en Chile y en la tarde a las 9 de la noche prender velas en todos los lugares como una forma de rendir un homenaje a ellos y a todos y como una forma sobre todo de reafirmar nuestro compromiso por aquel Chile que vamos a construir juntos sin lugar a duda y como dice ahí gracias por vuestra solidaridad pero sobre todo gracias por estar juntos o algo así en la conquista de ese Chile que nuestros niños se merecen lleno de colores de olores de vida aquel Chile por el cual José Manuel y Manuel entregaron sus vidas gracias amigos por todo por lo de ayer hoy y mañana con ustedes nuestro alumno hijo y compañero Manuel Guerrero Antiquera quien nos leerá un poema de su padre sumido a la somnolencia mi vida transcurría entre amarillentos árboles otoñales y la tierra expelía una fuerza y aroma que enamora la condición humana perdido entre la majestuosidad reinante me hundí a un reencuentro con el pasado con mi memoria con mi sangre con mi piel con esa emoción indescriptible de ser de pertenecer andando por tantas tierras recorriendo tantas calles apretando tantas manos mirando tantos ojos me sentí un ciudadano del mundo en pleno y total ciudadano del mundo adolorido hasta el alma por tantos dolores humanos estremecido hasta las lágrimas por cada alegría tuve tanto me dieron tanto pero no encontré a mano mi lección postal mi remitente la calle el número tal o cual de la ciudad tal o cual y del país que todos sabemos para entregarse la enseñal de amor amistad continuidad búsqueda encuentro a mis amigos a paredes de Suecia a Mercedes de Cuba a Mauricio de Londres a Yagib de Tonsken a Jean Paul de París a Pato de Madrid a Noel Rodríguez el salvadoreño a la Beni de Budapest a Brigitte de Berlín al Simón que juega fútbol como lo hizo en la Caro ahora en Lieja, Bélgica a Alejandro de Moscú al negro que añora con tequila en Ciudad de México a Antequera el colombiano a Leonardo el más hermosambicano a todos con los que tejimos ilusiones compartimos las penas arreglamos el mundo el suave frescor del otoño merecía mecía los árboles y mis plantas pisaban las hojas el interminable juego aquel de escucharlas trepidar los golpes fuertes y secos retumbaron en mis oídos abruptamente volví a la realidad estaba en el país que todos sabemos atropelladamente se me dijo que los cuervos habían volado sobre nuestra casa familiar nuevamente el tiempo se detuvo y el vacío conocido aquel se desopositó en mi estómago la noche fue más noche y el silencio más silencio empujado por más la necesidad que la razón busqué en casas amigas la siempre fraternal solidaridad llevo ya casi dos semanas durmiendo de casa en casa oteando las calles acechando el peligro cuando se nos puede ir de por medio la vida esto no es un juego esto no es una aventura pero de aquí no me muevo yo conocí el exilio aquel puente cortado aquel arco iris sin colores y mal que le pesa a quien quiera pesarle esta es mi tierra riesgosa y dolida en soñada y esquiva pero esta es mi tierra Manuel José Manuel en el silencio doloroso del cuerpo ausente de ustedes esta comunidad que les pertenece ha convocado sus vidas su legado de creatividad y de hombres que es el espíritu presente de ustedes por lo mismo por ese grito de vida que hoy estamos honrando cobra más vigencia que nunca la pregunta ¿dónde están sus asesinos? ¿quiénes se esconden detrás de este deleznable crimen? Chile y la comunidad internacional necesitan saberlo por desgracia aún no hay respuesta aún circulan impunes los asesinos un año este año que nos separa de ustedes no ha sido suficiente para encontrarlos y someterlos a la acción de la justicia frente a ello los miembros de esta comunidad declaran que no habrá tierra suficiente para ocultarlos por más tiempo que el tiempo de los encubridores de los cómplices de los complacientes y de los hipócritas no tiene sus límites y que estos ya empiecen a ser coreados en la unidad creciente de los trabajadores de los educadores de los profesionales de la comunidad internacional Manuel José Manuel es un compromiso el que este tiempo de la barbarie termine y de que comience aquel por el cual ustedes lucharon creo que detrás de la broma del sol espera creo que en esta noche oscura duerme de estrella creo que esta nave perdida llega a su huerto no me robarán la esperanza no me la romperán yo quiero rescatar eso que yo tengo en mi dentro eso de ser madre y de querer tanto a los niños y quiero rescatarlo en esta oportunidad que me encuentro en este colegio donde Manuel hizo clases donde tantas veces lo acompañé y donde tantas veces lo vine a recoger en ese gesto tan normal que era para nosotros pero a la vez tan terrible porque Manuel muchas veces estaba impedido de poder caminar tranquilo y solo por estas calles se vio amenazada su integridad física por tantas veces y finalmente por esta tremenda desgracia que nos ha impuesto este gobierno fue secuestrado de estas puertas dolorosamente nos tocó vivir junto esta tragedia junto a estos niños que no alcanzaron a comprender con su inocencia lo que esto significaba y que como decía Estela nos han acompañado con su ternura con su inocencia con sus dibujos de vida que es lo que hay que rescatar el futuro de una patria sin miedo un hombre de gente en alto quiero que viva el derecho El pueblo se ha escuchado Y la tarea Creceron y ameritaron Y derriban probaderas Haciendo pueblos de la tarea Creceron y ameritaron Y derriban probaderas Haciendo pueblos de la tarea Haciendo pueblos de la tarea Haciendo pueblos de la tarea